Buenos días a todos Hoy me apetece hacer unos miguelitos Así que para ello vamos a necesitar Una masa de hojaldre Crema pastelera Y azúcar glass Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar tiras De unos 6 centímetros Y ahora Lo cortaremos las tiras Más o menos Para que salgan 3 Ahora cogemos la crema pastelera Y ponemos un poquito En cada sitio Una cucharadita Y lo doblamos No apretamos mucho Porque después Tienen que crecer Vale Así Aquí vamos a echar un poquito más Que es más grande Y lo doblamos Y así con todos Así ¿Veis? Sin apretar mucho Yo continúo con ello Y cuando lo tenga listo Mientras estoy haciendo esto Voy a encender el horno Vale a 180 Arriba y abajo Que se vaya precalentando Lo dicho Continúo yo con esto Y cuando lo tenga Os lo enseño Ya los tenemos listos Para meterlos al horno Estarán entre 20-25 minutos En el horno Si no hasta que cuando Los veáis dorados Nos vamos al horno Y ya Ya os los enseñaré Cuando estén listos Los hemos tenido En el horno 20 minutos Y ahora Le echaremos Bastante Azúcar glas Y ya tenemos Nuestros miguelitos Este es un postre Típico Bueno Un dulce Típico De albacete A mi me los trajo Una amiga Noemi Que su novio Es de albacete Y me los trajo Para que los probara La verdad Que están Buenísimos Así que Os invito A que los hagáis Los de crema Se pueden hacer así Y los de chocolate Y los de cabello De ángel También Pero los de trufa Los vamos a hacer Otro día Pero de otra manera Listos Ahora emplataremos Y se acabó la receta La crema pastelera La crema pastelera No os enseño Como Como se hace Porque como ya sabéis Yo os he repetido Siempre que pongo Crema pastelera En el blog Está la receta Y en el canal De youtube También Pues esta es nuestra receta De hoy Miguelitos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima receta ¡Gracias! 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 Gracias!